hola muy buenas gente que tal soy kuroinekus y ya estamos de vuelta en destiny como veis ya soy nivel 20 la dificultad la tengo normal la vamos a poner en difícil pero difícil nivel 18 tampoco me quiero pasar luego pasa lo que pasa y sufro pero como un perro vámonos para allí a ver qué tal espero que no sea demasiado complicado que a ver si va a poner nivel 18 pero va a ser jodido que te cagas aviso que ya viaje una vez a marte por eso está esto así no ha salido la cinemática de ahí en plan velocidad de la luz llegando a marte es porque ya estaba en la órbita de marte estas coordenadas sitúan la entrada al jardín negro cerca de la ciudad perdida de liberación que lleva enterrada en la arena desde el colapso ahora los cabal ocupan la zona y casi todo marte nadie puede cruzar su zona de exclusión bueno vamos a ver si tenemos suerte y me queda alguna pieza silla así gente porque de momento no me ha caído gran cosa voy todo el tipo azul y mira que he hecho genial la entrada al jardín negro está a kilómetros de aquí y los cabal han bloqueado las comunicaciones orbitales si quieres tu colibri tendremos que irrumpir en uno de sus búnkeres y desactivar el sistema pues venga no me ha caído ninguna pieza me cayeron piezas azules bastante buenas pero 400 kilos y fuertemente militarizados vuelan planetas y lunas simplemente porque están en su camino esto es para que sepas a qué nos enfrentamos sí bueno ya ya los he visto en la mazmorra de aquí de marte que las he hecho las dos que hay están dentro ya sea lo que me enfrento ya mi consejo es evitar enfrentamientos hasta conocerlos mejor no ha sido tan difícil buscaré algo enlazado a sus redes orbitales vamos dándole caña venid coleguitas venid bueno 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 tranquilidad eh relajaos que estáis muy nerviosos todos eh como está el patio como está el patio este es el truco un tiro en el pie quitarle el escudo marica el fin se llame ese pie y luego la cabeza va darme munición putillas uuuuuh esos me han pasado cerca eh a correr a correr a correr a correr vamos tienen fuertes ven bua vamosotros que les a pasao que les a pasao toma po puta vale 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 Amarillitos Amarillitos a mi Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Como estamos, eh Vamos fuertes, eh Vamos fuertes Amarillitos a mi Hola Molición pesada, perfecto Ya podemos acceder a los colibríes Vamos a la puerta Vale Bueno, vale Parece que aquí los cabales están en guerra con los Vex Quizás sepan algo sobre la puerta Hay algunos puestos avanzados cercanos a ella Echemos un vistazo Bueno Debería haber un puesto avanzado más adelante Buscaré en sus sistemas si hay algo sobre la puerta del Jardín Negro Venga Necesito algo a lo que acceder Wow Este punto más alto Exacto Exacto Exactamente Hay muchos Vamos Vamos a ver Vale, vale Vamos Venga Sigamos Perfecto Perfecto Vamos 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 Oh, no, 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 no. Bien, otro Bien, pues parece que vienen, ¿no? Ellos ¡Todo lo pinto! ¡Todo lo pinto! ¡Todo lo pinto! ¡Todo lo pinto! ¡Malditos! ¡Todo lo pinto! 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 ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Adiós!